Hoy vamos a ver algo especial, vamos a mirar cuatro looks perfectos para un día de verano o un día en la playa. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Aga y este es el Aga Suitcase TV. De nuevo, bienvenidas a mi canal. Las que no lo conocían, recuerdan suscribirse aquí abajo para seguir próximos videos. Hoy os tengo algo muy especial directamente desde Barbados. Vamos a ver cuatro outfits perfectos para un día en la playa o un día de verano. Espero que os va a gustar. Si es así, recuerdan subir vuestros manitos arriba. Aquí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal os parecieron esos outfits de playa? Espero que os gustaron mucho. Si es así, recuerda subir vuestros manitos y ponerme cuál fue vuestro look favorito aquí abajo en los comentarios. Espero que nos vemos próxima semana y no se os olvida suscribirse al canal aquí abajo.